Una biblioteca popular es una forma de vivir. Hay actividades de todo tipo, hay música, teatro, no es solo libros. Y una biblioteca siempre es un buen espacio para acercarse y proponer algo desde lo cultural. La biblioteca me da la esperanza de que es posible transformar el mundo. Del otro lado del árbol es una biblioteca popular y también es un cuento de Mandana Zadat. La biblioteca nació el 2 de abril de 2011. Nuestro registro de número de Conaviv es el 4288. La Plata es la ciudad de las Diagonales. Tenemos alrededor de 17.000 libros. Los árboles que nos rodean miden 25 metros. Hay 1.002 pájaros en ellos. Tenemos más de 5.000 socios. Catalogamos a los libros por colores. Son muchos colores. Cada color representa un sector. Tenemos taller de arte, taller de murga y espacio de biblioteca. Somos aproximadamente 50 voluntarios trabajando. Tenemos más de 60.000 seguidores en Facebook. Estamos convencidos de que soñar todavía es posible. Mi nombre es Paula. Soy la mamá de Pilar. Y bueno, digo que soy la mamá de Pilar porque es quien ha inspirado y motorizado todo este proyecto social y cultural de defensa de las infancias. En un principio, quienes amamos profundamente a Pilar, Pilar falleció, Pilar tenía cáncer en enero de 2011. Me gusta decir que partió hacia el sol y la luna. Y que bueno, nos dejó en este cielo de tierra muchas cosas por hacer. Veníamos mucho a este parque, siempre, antes de que pasara lo de la enfermedad de Pili. Y nos gustaba mucho estar acá adentro. Y allá, al fallecer Pili, la mamá, Paula, venía a pasar las tardes, un poco haciendo el duelo. A partir de un comentario que le hizo Pili sobre la salud, de por qué las enfermeras, en vez de venir con inyecciones, vinieran con crayones para dibujar. Ella encontró un galpón que estaba prácticamente abandonado, se guardaban algunas herramientas y pensó la posibilidad de una biblioteca, un espacio común para los chicos, justo enfrente del hospital de niños. Y a partir de ese febrero, marzo, arrancamos a juntarnos muchísima gente, en principio la familia, los amigos. Y después, la comunidad entera se involucró con esto, que era un proyecto de homenaje. Pero un homenaje que tuviera que ver con la vida de Pili. Un homenaje que tenía que estar lleno de colores, lleno de libros, lleno de niños, de niñas. Y qué mejor que en una plaza, que en el corazón de una plaza, en el corazón de una ciudad bellísima como es la ciudad de La Plata. Un montón de escuelas que la rodean. Así que era un buen comienzo para pensar este homenaje y defensa de derechos. Bienvenidos a la biblioteca más linda del mundo. ¡No me dejan de preguntar! ¡Ay, Norma, sí! No importa, a veces que se quedó. ¿Te gustan los demás? ¡Sí! Hicen esto. ¡Sí, sí, sí! ¿Tienen nombre ustedes? Bien. Derecho a ir a un hospital y que los atiendan. Que les den todas las vacunas. Que vuelvan todos los vacunos. Derecho a jugar. ¿Eh? Derecho a jugar. ¿Derecho a jugar? Sí. Mira, muy bien. ¿Y saben una cosa? Nosotros vamos a hacer una quermel para decirle a todos los nenes y a todos los grandes que los chicos tienen derechos y que se tienen que cumplir. Y respetarlos. Acuérdense de ser escuchados también, ¿eh? La necesidad que tenemos la gente, que tiene la gente, de empezar a crear espacios autogestionados en épocas complicadas. Cuando la cosa se pone difícil, digamos, ante las crisis, la gente suele juntarse y reinventar los mundos. Y creo que un poco es lo que empezó a pasar en estos últimos años, ¿no? La necesidad de reinventarnos cosas y sobre todo cosas que tengan que ver con los pibes y las pibas que están tan desprotegidos. Desde el primer año nos llegó el Día del Niño, en agosto, y pusimos en debate esto del Día del Niño, ¿no? Estos eventos que se hacen siempre desde la buena voluntad, pero que está enfocado a un lugar comercial. Y, bueno, le dimos una vuelta y nosotros decidimos festejar el Día de los Derechos de los Niños y las Niñas. Y desde 2011, todos los años, hacemos una Gran Carmes por los Derechos, en donde el principal derecho que atraviesa es el derecho a jugar, que creemos que es el derecho de la infancia, supremo. Y sobre eso vamos indagando en diferentes derechos, como el derecho a la identidad, el derecho a soñar. Y, bueno, en especial la que se viene es la Gran Carmes por los Derechos Especial Mafalda. Y acá no te podés aburrir, digamos. Desde que uno abre la puerta a nueve y media de la mañana, el estar en un espacio público hace que haya una diversidad de cosas increíbles. Desde alguien que pasa te deja un libro, alguien que te pregunta cualquier cosa exótica. ¿Hay semillas? ¿Cargan su B? ¿Hay libros de princesas? ¿Cómo puedo colaborar con la Biblia? ¿El Eternauta lo tenés? ¿Hay actividad de los sábados? ¡Vení, brumito! ¡Vení acá! ¿Cómo para ser un exocio? ¿Los libros de dinosaurios dónde están? ¿Tenés algo de Cassiari? ¿Me puedo llegar a unos cuentos infantiles? ¿Tenés un libro de historia? Bueno, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Me levanto a las 7 de la mañana. Camino 15 cuadras para llegar a la biblioteca. Estamos en el barrio Cóndor de la ciudad de San Carlos de Bariloche. La biblioteca se llama Jorge Luis Borges. El número de registro de CONAVIP es 4181. El contenedor tiene 12 metros cuadrados. En nuestra biblioteca entran 8 personas paradas, la bibliotecaria sentada y algunos chicos tirados en el piso. La biblioteca tiene 202 socios activos. La biblioteca tiene más de 7.000 libros. Ciencias naturales, matemáticas, geografía. Alicia Cabrera fue la fundadora de la biblioteca. La biblioteca, desde que yo vine y desde que está en este espacio, sus paredes por el lado de afuera estaban pintadas por los vecinos del barrio. Con Alfredo nos pusimos a pensar que queríamos que se viera de otra manera, que llamara la atención. Queríamos que nos miren con ojos inquietos, con ojos curiosos. Conocamos a René, lo llamamos a René para ver qué se le ocurría, qué ideas tenía. Tengo algunas cosas que estaba trayendo de algo que está en proceso, que estoy tratando de terminar de armar, que es básicamente un paisaje. Y le planteamos la situación e inmediatamente dijo, por supuesto que sí, se reenganchó. Y además, más que nada, también por los tiempos, y además por lo que estuve viendo en el tiempo. ¿Vos mañana trabajás? ¿Cómo están tus horarios? Mirá, yo esta semana estoy justo libre. O sea, podría empezar mañana incluso. Ah, bien, bien. Bueno, tengo acá algunas ideas, algunos bocetos. ¿Color? Mucho color. Sí, sí. Me gusta el color. Claro, sí. Va a estar más colorido incluso. Hola, una pregunta. ¿Me puedo asociar a la biblioteca? Hola, Marta. ¿Me puedo anotar en el taller de barriletes? ¿Puedo venir a hacer la tarea acá? ¿Y qué horarios tiene la biblioteca? ¿Necesitaríamos algún libro de princesas o de unicornios para leer? Tiene en internet. ¿Ya ingresaste los libros que trajiste de la feria? ¿Cuándo es el próximo taller de tejido? ¿Tenés el último de mayor y menor? Mi mamá perdió la boleta de luz. ¿Puede venir a imprimirla acá? ¿Pueden venir los chicos a hacer la tarea acá? ¿Para usar internet tengo que sacar pulno? No voy de vacaciones. ¿Me puedo llevar un libro? ¿Puedo llevarme uno de yo, Matías? ¿Puedo venir a narrarle cuentas a los chicos? Sí. Este es el atelier de arte. Este es un espacio donde muchas veces los días viernes se utiliza para hacer actividades de arte con los chicos y sus familias. Y en este momento lo estamos usando como espacio para guardar todo el material que estamos elaborando para el Día de la Carnesa. El atelier era el lugar de taller donde guardamos los bombos, donde se trabaja en el área de plástica. Eso fue un contenedor que nos donaron y que en su momento, que hacíamos con un contenedor de puerto de 12 metros, nosotros teníamos un compañero que trabajaba en el astillero Río Santiago y nos dijo, llévenlo para allá, que los compañeros en las horas libres lo van a convertir en una casita para ustedes. Allá estuvo el contenedor durante seis meses, hasta que, bueno, mágicamente un día lo trajeron acá, era una casita hermosa y hecha con amor. Somos varios grupos que hacemos la visita. Hay grupos a la mañana, diferentes, y hay grupos a la tarde también diferentes. Este parque es famoso porque acá de noche hay duendes. La idea es que pasen un buen momento, disfruten tanto los chicos como las maestras. Mi nombre es muy raro, me llamo Elbas. Elbas. Sí, y mi apellido es Quito. Soy Elbas Quito. Y ahí ya contamos el cuento del otro lado del árbol, que está pintado alrededor de la biblioteca. Tenía ropa de bruja, pero no era una bruja. Y entramos a la biblioteca. Los que no lo conocen, es como algo nunca visto. Es como cuando los pibes hacen ¡guau! ¡Guau! ¡Y Pinocho! ¡A la de atrás! La biblioteca es una idea de una señora ya fallecida, Alicia, que tenía la ilusión de tener una biblioteca en el barrio y no tenía dónde. Arrancó en una habitación de su casa y Alicia, con mucho esmero y con un par de maestras más, logró tener un contenedor y el contenedor está emplazado justamente en un extremo de la plaza del barrio. ¿Cómo les va? Bien. ¿Y qué les pareció la biblioteca? Bien. Linda. ¿Linda? ¿Por qué la biblioteca no es contenedor? ¿Y por qué no una biblioteca en el contenedor en ese momento? Claro, el tema era eso, problemas para la edificación, si uno tiene que hacer... El lugar es muy agreste, el contenedor, cortarlo, poner una puerta y una ventana y forrarlo. Y ya ingresar los libros, era una cosa rápida. Yo soy Carmen Santillán, tengo 84 años, soy bibliotecaria desde los 18 años. Siempre trabajé en bibliotecas, es un trabajo que me apasiona. Tenemos que poner un árbol y tenemos que ver cuál. ¿Qué les parece la raya? La raya es bastante interesante la forma. Tiene curvas. Sí, por los colores también está bueno. Vale, estaría bueno conseguir una imagen. ¿Quién se copa y va a buscar acá la Biblio? A ver si hay algún libro con imágenes de árboles. ¿Vamos? ¿Vamos? Por favor. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. ¿Qué andan buscando? Disculpe, ¿no tendrá algún libro con imágenes de árboles autóctonos? Sí, cómo no. Primero busqué en este, pero acá había nada más que flores de la Patagonia. Estos son argentinos y estos son de puerto blés y alrededor. Gracias. Muchas gracias. Índice. Bueno, habría que reproducir esta textura de alguna manera. Desde muy temprano y desde días previos, nos preparamos con todo para recibir a los miles de pibes y pibas que vienen a disfrutar de este espacio. Cada una de las personas que viene, mucho o poco, pero deja su bota de amor y eso hace un mar de amor que derrama por todos lados. Acá estás, está bueno. Y estás haciendo, y estás haciendo para otros. Pude encontrar acá un material y una gente muy hermosa que es increíble. Cuando empezamos a juntar, había un montón, un montón de gente que quería hacer cosas muy copadas y no sabía qué, y esta fue la excusa. Y este fue el lugar y se empezó a sumar gente, gente, y creció. La Biblia está inspirada en una chica, Pilar, ¿viste? Yo cada vez que entro a la biblioteca, siento que Pilar está al lado mío. El lugar de Pili es tremendo, en esta biblioteca de no sé qué, pero está. Todos los días que puedo voy. Te lo juro, todos los días que puedo ir, vengo. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí o no? ¿Bien o sí o no? Sí. ¿Les gusta la Biblia? ¿Sí o no? Sí. Bueno, ¿tiene ganas de jugar? Sí. Bueno, perfecto. ¡Uno, dos, tres! ¡Arrancamos el tablo! ¡Venga, tres! ¡A ver qué salta más salta! ¡Bienvenidos! ¡Este es la Biblia! ¡Venga, dos, tres! ¡Venga, dos, tres! Cada posta de juego es un personaje de la tira. Y la idea es eso, ¿no? Un día para jugar y para pensar a los pibes y a las pibas en ese sentido. En donde debieran solo preocuparse por eso, por ir a la escuela y a estudiar. Y los grandes ocuparnos de todos los demás. En nombre de todos los que hacemos la biblioteca del otro lado del árbol, y que somos un montón. Como habrán visto, cada uno que tiene remera verde es un organizador de este espacio social y cultural. ¡Bien! ¡Pusimos un arrayán, que es un árbol emblemático de la zona. y es algo con lo que vivimos cotidianamente pero nos pareció que estaba bueno plantearlo en un mural porque si bien es algo con lo que vivimos cotidianamente no es algo en lo cual nos detengamos todos los barrilochenses a contemplar y nos pareció que podía ser algo llamativo ahí ese tema ponerlo en una biblioteca básicamente tiene que ser blanco, algo blanco pero bien fundido y además bueno, agregamos algunos elementos como son una señora y una niña que se asoman que la idea es que se vea que la niña es también la misma señora con más experiencia pero también con esa cosa infantil de asomarse, de jugar más allá de cambiarle la cara le da pertenencia pertenencia al lugar o sea refleja la biblioteca lo que tiene al frente que ahora tiene todo un mural de montaña, agua o sea, la mimetiza con la zona Con cuidado Acá estamos adentro de la biblioteca hoy estuvimos en la plaza, estuvimos en la capilla, leyendo cuentos y esta es la biblioteca Acá donde nosotros tenemos la colección de libros, ¿sí? a donde ustedes pueden venir? a buscar cosas y a leer Me llamo Tomás y vine a la biblioteca Estaba hermoso y podemos leer Nos hicieron un cuento, nos leyeron los cuentos Esta salida la organizó la maestra de primer grado con todo el grupo Un poco, bueno, están en este comienzo de la lectoescritura y bueno, es una manera estimulante de poder acercarse a ese mundo El contenedor, que es la biblioteca, tan chiquito hay un montón de actividades que se pueden hacer pero como tenemos cosas lindas hay cosas que no tenemos Nos falta lo principal lo que es una biblioteca un baño porque es de gran necesidad Estamos al lado de una capilla en la cual la gente de la capilla nos presta el lugar pero a veces hay actividades que no se condicen con lo que es la capilla, ¿no? Bueno, buenos días a todos Está bueno esto que nos podamos juntar para hacer un taller Son ideas que van surgiendo de la Biblia Como no tenemos lugar, espacio bueno, el cura de la iglesia nos presta el lugar Y bueno, así van surgiendo otros talleres y vamos a ir informándoles como para ver qué hacemos Estuvimos haciendo un cambio de imagen a la Biblio y todo aquel que no conozca la biblioteca y necesita solicitar material hay 7.000 libros ahí adentro de ese contenedor o sea que hay muchos libros para chicos y para grandes así que, bienvenidos todos Una vez que tenemos la temática empezamos a dividirnos las tareas se arman como los equipos de cada posta de los juegos eso implica muchas ideas locas de cosas que hay que conseguir y hacer Se trabaja los fines de semana en las casas se trabaja acá se arman bolsitas de caramelos se cocen banderines, se preparan tortas se preparan los pines especiales para los premios que por supuesto todos tienen ese día se convoca algún artista para que nos acompañe con un final musical o de lo que sea siempre es una gran preparación y sobre todo lo vivimos con mucha alegría es como un día de mucho festejo de mucho disfrute y de mucho trabajo también pero del lindo ese que te encuentras y que está bueno ¡Gracias! y hubo un taller a la mañana ahí en el barrio así que nos enteramos y vinimos con mi hijo y un compañero fabricaron sus barriletes hay un montón de actividades en la biblioteca sacaron un librito también sentarse en la plaza y disfrutar de la conexión con el paisaje leyendo un libro la experiencia es única está bueno que haya una biblioteca ahí está bueno que haya actividades a través de la biblioteca sí, la verdad que sí a la biblioteca tenemos que venir los no lectores los que no sabemos y en la biblioteca vamos a encontrar todo eso en la biblioteca siempre se dice hay que hacer silencio no, hay que estar como estamos en cualquier lado si estamos charlando con un amigo o con otra persona no estamos a los gritos en las bibliotecas nos comunicamos hablamos discutimos pero siempre en un tono de en un tono bajo como nada correctamente como para no molestar a otros en esta biblioteca todo lo que charlamos todos nos enteramos porque es muy chiquita pero este es un la biblioteca es el lugar para todos para los que nos leemos para los que leen para los que les gusta leer para los que les gusta hacer una torta la biblioteca es un estilo de vida en días de resistencia a lo que sea a problemas personales a problemas del país a problemas del mundo a esta biblioteca la amo con todo mi corazón la quiero profundamente porque me ayudó a seguir con lo mío me ayudó a seguir en lo que amo es la posibilidad de una biblioteca donde el chico pueda agarrar el libro están a su altura a su alcance y ver como el chico se tira en un puff o en un sillón y se queda leyendo a veces los padres en su racionalidad tienen que irse pero la biblioteca es como un imán para el pibe que no puede dejar de y es un ratito más un ratito más un ratito más la función de la biblioteca es concentrar a tanto chicos como gente adulta y motivar la lectura generamos en los chicos el hábito de la lectura un espacio que siempre digo que arrancó mío y personal y se convirtió en un realmente en un colectivo social y cultural de muchas personas de mucha diversidad de mucha pluralidad en donde nos atraviesa todo el tiempo las cuestiones sociales y bueno y tomamos posturas y nos posicionamos y participamos también en conjunto con otros espacios de niñez bueno todo eso con los años y con este crecimiento y aprendizaje del cotidiano digamos de transitar esto de todos los días de transitario de transitario ¡Gracias! ¡Gracias!